Isa y Jonás se sorprenden al ver todo lo que se debe tomar en cuenta para ponerle precio a las cosas. ¡Eso está muy padre! Costos de producción, ganancia, oferta y demanda. ¿Cómo decidirán el precio de un libro? Todo esto y más en... ¡Ahorrando Ando! Todos los miércoles a las 4 de la tarde y sábados a las 10 de la mañana por la señal 11.1.